Un paquete de leyes que trabajamos con un coro de 150 diputados. Viene un tiempo nuevo, viene un tiempo grande para la patria. José Pancuro, el señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. La Nación Argentina decreta artículo primero. Vamos al Congreso a trabajar, pulpa a nuestros trabajadores. El compañero Alberto Fernández. A partir del 10 de diciembre va a haber en la Argentina. Un gobierno que ponga en su lugar al Fondo Monetario Internacional para que no nos ponga más condiciones que nos lleven a la inflación. Por supuesto, mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Desde hace un año, en medio de la crisis, me hice cargo cuando muchos se metían abajo de la cama. Y tomé decisiones para enfrentar un nuevo programa con el fondo y para bajar el impuesto a los trabajadores. Ahora viene una etapa nueva, mi gobierno, no este gobierno. Y por eso creo que nuestra responsabilidad es la de tratar por todos los medios de consolidar un proyecto de exportaciones, de desarrollo económico y de mejora en la distribución del ingreso en la Argentina. Obviamente, corrigiendo los errores, pero además, haciendo los cambios que haya que hacer, cueste lo que cueste. Gente, porque me da asco la corrupción. Los voy a meter presos, yo no les tengo miedo. Lo voy a hacer sobre tres ejes muy claros. El primero, la prevención. Vamos a encarar como segundo eje la lucha de política contra el crimen. Y en ese sentido, vamos a crear una agencia federal con los mejores de cada una de las cuatro fuerzas federales. Sí, un FBI argentino. El primero, la prevención. El primero, la prevención.